Business. Almuerzo de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. Nos fuimos en sentimiento con Plaza Criolla y nos olvidamos de Víctor. Ahora que yo estoy viendo la hora, 12.51 minutos de la tarde. Pero ya tenemos con nosotros a... Víctor no se puede quejar, porque yo sé que él conoce muy bien a Plaza Criolla. Mira, ahí me estaba escribiendo Alejandro Jovine con lágrimas en los ojos. Ey, Plaza Criolla. Sándwich Don Rico. Sí, el sándwich Don Rico, sí. Guay, mi madre. Los primeros sándwiches con vegetal en el país. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. ¿Cómo anda todo? Muy buenas tardes, Rafael José Luis, hermanos, y bueno, un besito hoy en cabina. Saludos para toda la audiencia, como siempre, del almuerzo de negocios. Sí, es verdad, nos fuimos en sentimiento y en feeling, recordando a Plaza Criolla. ¡Guau! ¡Cuántos recuerdos! ¡Ay, ay, ay, ay! Esas frías. Sí, ¡ay, ay, ay, ay! Las cervezas que estaban en ceniza. Cenicitas. De alta gracia. Pero nada, eso queda todo en el recuerdo. Sí, claro que sí. Mira, Víctor. Víctor, quiero darte la bienvenida, Víctor, con esta nota que nos está pasando Pedro Luis Alcántara, un seguidor nuestro, tal vez nuestro live en YouTube, de que la agrupación de Heavy Metal Keys vendió su catálogo completo de canciones a Pop House, una empresa sueca, detrás de los conciertos de hologramas de ABBA. Le dieron, Rafael Fernández, y tengo que estar de acuerdo contigo, lo que dijiste de Rod Stewart, que vendió muy barato. ¡300 millones le dieron a Keys por su catálogo musical! Entonces, tú me vas a decir a mí, Víctor de Champs, en mi cara, que la agrupación Keys, que es la agrupación, para mí la agrupación de mayor marketing en la historia, no se la quito, no se la quito. Así es. Pero el portafolio, ya vamos a hablar de música, que sabemos un poquito de esto. El portafolio de Keys es mejor que de Rod Stewart. ¡Oyeme, Víctor! ¡Ey! ¡Oyeme, Rob Stewart! Keys, que fue una agrupación que se destacó 70-80. Pero después de los 80, mis amigos de Keys no han pegado más nada, ni han estado... Ellos son muy famosos en sus giras. No, y hay que decir algo también. La música de Keys es una música de un grupo de personas que son seguidores muy fieles. Pero la música de Rod Stewart es muchísimo más amplia en todo el planeta. Pero Rod Stewart, cuando se le acabó, vamos a decir, el pegarse en rock, se fue a Soul y estaba número uno ahí matando, pero matando. Pero no tan solo eso, no tan solo eso, Rafa, sino que también recuerda que incluso coqueteó con la música disco. También, también. Así que creo que lo vendió muy barato, Rob Stewart, en 100 millones. Es mi consideración. No sé qué piensas tú, Víctor. Y bien por los muchachos de Keys, que vendieron su catálogo en 300. Sí, yo entiendo que sí. Totalmente, perdón, de acuerdo contigo y con la trayectoria. La trayectoria y el repertorio de Rod Stewart, que es muy amplio y muy completo a nivel de estilos. Sí. Porque en los estilos que dominó Rod Stewart y lo inteligente que él fue, adaptando cada vez cuando él tenía ya más mermada ya su capacidad vocal, que luego decoyó y haciendo lo más reciente que hizo, que fue el American Songbook que hizo, grabando los clásicos. Incluso con canciones de Big Bang y todo, pero es cierto. El repertorio de Rod Stewart es más mundial a nivel de gustos que el de la agrupación Keys, donde el cerebro maestro Jim Simons es el cerebro ahí dentro de ese grupo. Sí, Keys tiene varios logros en su extensa carrera, de las que ya se despidieron ya, que fue la banda con más productos de mercadeo, además sus conciertos. Además, Keys yo creo que es la banda que tiene más detractores, sin haber redes sociales, debido a esto precisamente, a que sus shows eran muy llenos de pirotecnia. Muy llenos de pirotecnia, se decía que la banda no estaba al nivel musical, es decir, que no eran grandes músicos, que mucha gente llegó a decir, experta en el tema, porque hemos leído sobre esto, de que Keys se oía mal. Lo que nosotros decíamos aquí en el merengue, que la banda se oía mal. Se decía mucho eso de Keys, que la banda se escuchaba mal, que había situaciones con los músicos, que era muy diferente a lo que tú escuchabas en el disco, a lo que tú veías en vivo. Todo eso eran las críticas para Keys, yo no sé si lo recuerdas, Víctor. Sí, claro, siempre Keys fue un tema de debate en los amantes del rock. Muchos decían precisamente eso, que ellos eran más show que música. Exactamente. Pero, en mi opinión particular, yo creo que Keys tiene producciones para el olvido, dentro de su extensa discografía, pero las transiciones que hicieron en algunos momentos de su carrera fueron muy buenas. Sí. Incluso a la hora de cuando se despojaron del maquillaje, con aquella producción Lick It Up, muchos pensaban que ahí quedaba Keys. Sin embargo, se pudieron seguir sonando los 80 y parte de los 90. Se montaron, se montaron en aquella onda del heavy metal, del heavy glam, que era el metal hair, que eran aquellos tiempos de The Poison, The Flapper y compañía. Pero, ellos pudieron navegar en esas aguas. Ya luego de ahí, ya luego de los 90, ya realmente las producciones que lanzaron fue ya más para el récord que lo que lograron a nivel de éxitos. Pero, este movimiento de Jim Simons, y gracias al amigo oyente por compartir con nosotros esa noticia, realmente, me parece que, miren, todos los pasos que da Jim Simons son como el chapulín colorado, son fríamente calculados. Es que sentarse a negociar con él, que es un gran negociador, mira cómo lo llevó a 300 millones de dólares. Entonces, Jim es un tipo tan, diríamos que tan negociante y al mismo tiempo tan profundo en el tema de lo que tiene que ver con, porque él se ha convertido ahora en analista de todos estos temas. Cada vez que fallece una estrella de rock, es a él que lo llaman, para que hable sobre esa estrella de rock. Wow, qué bien. CNN y todo eso, comienzan, comienzan a primero, que llaman a Jim Simons. Entonces, se ha convertido él en una especie como de Biblia de lo que pasa en el mundo del rock. Yo entiendo que sí, yo entiendo que Jim Simons es una voz más que autorizada. Sí, claro. A la hora de hablar precisamente la parte negocios del espectáculo, porque es un ejemplo vivo. Pero es tan genial el tipo, que hace una serie con su familia, y es una serie exitosa. Sí. Él metió las cámaras en su casa y sacó un dinerito de ahí, bien bueno. Muy bueno. Él y su esposa, y los hijos también. Y él mismo se hacía autobulling, él mismo. Él mismo, él vivía relajándose. Di que la lengua me está poniendo más chiquita ahora. O sea, que la lengua siempre fue bien llamativa, y que se me está poniendo más chiquita la lengua ahora. Yo sé que esa negociación no iba a ser fácil, porque ese tiene los colmillos para negociar. Ese sí, ese sí. Así que, bueno, se suma a la lista ya de agrupaciones y estrellas que han vendido sus catálogos en el mundo de la música. Y, bueno, pero también ahí queda ya lo que vienen los conceptos, que son Dolograma, muchos fanáticos. Incluso, déjeme decirle algo. Yo creo que de los fan clubs de agrupaciones, el más, que incluso comparte protagonismo con la misma agrupación, es el Kiss Army. Sí. El fan club de los seguidores de Kiss, que son toda una autoridad aquí en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es cierto. Miren, ahora que hablamos de negociantes y precisamente de quién es mejor que Jim Simons y Kiss, aquí veo una reciente lista que ha publicado Forbes, hablando de las celebridades más, con más ricas del mundo. Esta lista sale muchas veces, pero esta es la más reciente. Y en el número 5 colocaron a Jay-Z, que es un empresario, hay que decirlo, con varias marcas, incluyó su marca de champán, Arman de Prignac. Además, también de todo lo que ha hecho, incluso también ha recibido ingresos, incluso el Ron McCartney, está metido allí en este negocio. Sí. Y además tiene, y más negocios, y además, bueno, Jim Johnson, que está pasando por un muy buen momento, con su nueva producción de Country, donde incluso ya recibió elogios hasta de Paul McCartney por la nueva versión que hizo de la canción Blackbirds. Muy bien. Miren, decía que está en el número 5, Jay-Z, con un patrimonio neto de 2,500 millones, 2,000, o sea, 2 billones, 500 millones de dólares, y luego le sigue Oprah Briefly, en el número 4, luego le sigue Michael Jordan, en el número 3, en el número 2 está uno de los reyes midas del cine, Steven Spielberg, con un patrimonio neto de 4,800 millones de dólares, y luego está en el número 1, George Lucas, y esto se cae de la mata porque George Lucas, recordemos que con la negociación que hizo vendiendo los derechos de Star Wars a Disney en el 2012, tan solo fue una transición de 4 billones de dólares, o sea que, ¿quién puede tumbar ahí al maestro George Lucas? Y ahí está ese listado de la revista Forbes. Por otro lado, para los admiradores y los seguidores de aquella película llamada Legally Blonde, ¡Ey, Legally Blonde! ¡Ambición rubia! ¡Wow! Clasificada entre las tres peores películas de todos los tiempos, pero sigue, Victor. Bueno, pero ya se ha anunciado, para la alegría de sus fanáticos, que viene un spin-off en Amazon. ¡Wow! ¡Uyeme! ¿Qué les parece? Pero no coge cabeza con la crítica y lo que pasó con esa película. Cuando la cuenta de banco tan llena, ¿qué te importa en la crítica? Eso es verdad. Ah, bueno, eso sí es verdad. Y hay que decirlo, que fue un éxito masivo, a nivel de... Porque Red Witherspoon, que fue muy criticada precisamente por aquella vez que realizó esa saga, pero que se terminó riendo con la última muera de atrás, fue ella precisamente por la recaudación y el impacto que causó esta película tan comercial como fue Legally Blonde. Y déjame decirte algo, ¿eh? Hoy en día hay una sensibilidad diferente a ese tipo de películas, porque fíjate cómo una película como Barbie hace 10 o 15 años hubiera sido... no hubiera sido nominada, ¿eh? Vamos a estar claros. Sí, es verdad. Sin embargo, hoy día no se ve como una película de tontos, sino más bien como una parodia, como una sátira. Y fíjate todas las nominaciones que tuvo. Independientemente de que ganó pocos premios, pero el solo hecho de que la hayas nominado ya era... ya es un gran triunfo para esa película, ¿eh? Claro, y además recordemos que Barbie llegó a un momento preciso donde se habla de la inclusión, donde habla de las mujeres empoderadas. Claro, claro. Es que cayó como anillo al dedo precisamente y todavía es tema de debate, porque incluso Shakira estuvo lanzándole unos dardos ahí esta semana, hablando de que los valores que ella vio en la película Barbie no son los valores que ella quiere enseñarle a sus hijos. Bueno. Víctor, poniendo... Yo no sé cuál película ella vio. Porque yo... la película que yo vi, a mí no me molestan los valores que yo vi... No entendí el comentario. ...que yo vi expresados en esa película. No entendí el comentario. Víctor, dando un poco de reversa y dándole la bienvenida al mundo de los billonarios, no podemos obviar, independientemente de que no está dentro de esta larga lista que acabas de dar de gente del entretenimiento y celebridad, de que Taylor Swift se convirtió en billonaria, ¿eh? Sí, precisamente entró en esa lista. Y muchos titulares lo han publicado, de que ella está en esa lista. Lo que pasa es que vi los cinco primeros lugares por razones de tiempo. Sí. Pero sí, Taylor Swift, y hay que decirlo, bien logrado. No, y bien rápido. Y bien rápido, ¿eh? Porque hay gente que le ha tomado décadas esto. Sí, pero en el caso de Taylor Swift realmente ha sido muy interesante a nivel... en el mundo musical, porque recordemos que ella, bueno, desde su momento en donde ella le declaró la guerra, que en aquel momento es Spotify, y luego el manejo que le ha dado a su carrera, incluso que cuando tuvo que... aquel problema con su productora, que tuvo que regrabar una producción completa, aparte de eso, pero ella ha sido, y el manejo que le ha dado, precisamente, a nivel de negocios, a su carrera, ha sido de manera muy inteligente y consistente. Ahora, Víctor, hoy en día... Sí, un chismecito ahí, perdón la interrupción, con esta llegada de... de un chismecito, con esta llegada de ella a convertirse en billonaria, se demuestra que ella ama a su pareja, de verdad. Claro, viejo, porque... Pero ven acá, ¿y cuánto es que gana la estrella de la NFL en comparación a lo que gana Taylor Swift? O sea, que no es por dinero. No, no, pero no... No es por dinero la relación. No se puede comparar. No es por dinero, no. No, no es por dinero. Para nada. Así que... Bueno, y además, mira el esfuerzo que ella hizo para estar en ese Super Bowl. Claro, claro. Ey, duró unas horas. Desmontándose en una tarima, cogió un avión. Sí, así mismo. Así que qué bueno, qué bueno. Nos gusta ver esos ejemplos. Claro que sí. A mi entender, pero lo que pasa es que a veces vienen las comparaciones porque hubo momentos que estaban ahí bailando cabeza con cabeza a nivel de manejo de sus carreras, tanto a Taylor Swift como a Dell, pero a Dell se ha quedado un poquito más rezagada. Sí, precisamente porque el público, el target que maneja a Dell es muy diferente al target de Taylor Swift. Déjame ver si... Eso ha quedado demostrado. Sí, ha quedado demostrado, pero a Dell tiene un importante control de su carrera, de lo que es la parte de sus finanzas y de cómo ella se mercadea, porque a Dell ella no es una artista que yo la veo como una artista que se propuso conquistar el mundo. Ella es una artista que está en Reino Unido y que a veces viaja a Estados Unidos. Sí. A veces. Sí, bueno. Muy raro, o sea, pero ella, ella se ha, o sea, se ha fortalecido como una artista local del Reino Unido. ¿Por qué yo? ¿Y por qué Rafael Fernández dice esto? ¿Por qué no sale de ahí? A Dell no va de gira. No. A Dell... Hace giras cortas. Muy cortas y muy puntuales. Giras cortas, eh, 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 Víctor, y no en todos los sitios, eh. O sea, son giras muy, en lugares muy escogidos por ella. O sea, que ella no tiene esta hambre de que voy a conquistar el mundo, de que me voy a presentar en Latinoamérica. Latinoamérica, aquí la estamos esperando a Dell y no termina de venir. No. Eh, cuando me refiero aquí es Latinoamérica. Sí. Muy cierto es lo que dice, porque ella desde sus inicios, ella ha administrado su carrera de esa manera. Sí. Y lo ha mantenido. Eh, vamos a decir que ella no se, no se, eh, no se, vamos a decir, no se adentra en proyectos de giras largas. No. De, de, vamos a decir, como lo que ha hecho usted, los Swift, que se ha, a, a, eh, o sea, ha puesto en marketing todo lo de su carrera. Pero Taylor Swift tiene dos años de gira. Sí. Sí, sin parar. Y en las salas de cine hizo, hizo también muy buenos, muy buenos ingresos este año, con precisamente con The Eras, que es su, su, su más reciente gira, que también llegó a las salas de cine. Tan solo puedo decir eso. Eh, en el caso de Dell, recordemos también que ella fue en una ocasión intervenida quirúrgicamente para, para arreglar sus, sus cuerdas vocales. Luego de allí ya se ha administrado bien. Ella, ella, ella sí compró una residencia en Estados Unidos, le compró la, la antigua residencia de Silvestre Stallone. Y, en una, en una, según estuve leyendo, en una de las negociaciones, Silvestre quería quitar la estatua de Rocky. Ella dijo, si quita la estatua, no te la compro. Ay, Rocky, ravelo. Pero claro. Eh. Bueno. Eso era lo que quería. No, y además eso es parte, eso es como parte del balón de la casa, visto, o sea, la, la, la estatua de Rocky. Pero claro que sí. Mira, yo estoy viendo el, el, el nuevo, el network ya para cerrar con, con este tema de la, de las riquezas. Es tan, tan, tan lo que digo, que apenas, digo apenas, la gente se lo va a encontrar y entre apenas, apenas, porque yo entiendo que pudiera tener más si sale de gira y se una ira, eso se puede, esa fortuna se puede agrandar. Otro, claro. Claro que sí. Cuéntame, Víctor, ¿qué más? Claro que sí. Miren, y hoy recordamos, eh, ya, eh, hace ya 30 años, eh, un día como hoy, eh, después de, de que estuvo, de que se estuvo buscando y estuvo perdido y, al final, eh, pues, apareció la noticia un día como hoy, lo que nadie quería escuchar, pero era muerto, una, crónica de una muerte anunciada, la muerte de Corker Bain, líder de Nirvana, en un día como hoy, hace 30 años ya, 5 de abril, y, eh, recordar que, que Corker Bain fue la, la cabeza más visible o el punto más alto, vamos a decir, a nivel de figura, en aquel momento, aquel movimiento musical que nació en Seattle, llamado The Grunge, donde bandas como Nirvana, Sound Garden, Alice in Chains, Pearl Jam, que fueron las bandas que cambiaron la cara del rock en ese momento, donde estamos acostumbrados a ver precisamente el rock con mucho show, mucho despliegue, muchas luces en escena, sin embargo, estas bandas de chicos normales, precisamente, vistiendo normal, y con actitudes enfadadas, y con canciones melancólicas, y que abordaban muchos temas de depresión, expresados con, con la fortaleza del rock, eso fue lo que impregnó Corker Bain en aquel momento. Pero yo creo que 30 años después, luego de todo lo que ha pasado, y también le ha venido muy bien musicalmente la parte de, de todo este Spotify, y todo lo que ha venido, yo creo que él trascendió, en el caso específico de Corker Bain, él trascendió el grunge, ¿eh? O sea, él trascendió, trascendió, es la voz de una generación, para mí. Así es, la voz, la voz de una generación, incluso la canción Smell Like Ten Spirit, para mí es un himno, un himno de juventud. Y una canción que se ha utilizado también para comerciales de marca, no, 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 no nos llamemos engaños, o sea, le ha ido muy bien a ese sencillo con relación a, relación con marcas también. Bueno, la, la, la marca, Corker Bain como nombre, tiene un network de 450 millones de dólares. ¿A quién es que le están dando, a quién es que le están dando eso? A la hija, porque no, no será la exesposa. No, a, 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 a Francis, a la hija de, 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 de Kurt, que tiene su, tiene, bueno, no pudo negar los genes, porque la, la, se ha manejado así como vive una vida de rockstar, eh, viajando por el mundo, pero sí, ella es la que tiene los derechos de, de todo ese patrimonio. Corker Bain, que hay que decirlo, que lamentablemente, yo digo que el movimiento grunge de Seattle fue un movimiento fatídico y maravilloso, porque si hablamos de las figuras y las bandas que acabo de citar, el único que queda vivo de los cantantes de esas bandas que mencioné, ha sido el, el líder de Pearl Jam. Sí, Eddie Vedder. Eddie Vedder, que, que está vivo hoy en día, pero ya el resto ya, eh. Lo viven relajando. Lamentablemente. Cuídate, siempre, bébete tu, siempre te, está animado todo el tiempo y bébete tu cosa para que, para que no entren de depresión, lo viven relajando. Sí, sí, sí. Pero, era más inteligente de lo que mucha gente pensó, eh. Sí. Porque pensaban que con esa manera que él tenía de cantar las canciones, que, que iba a estar un poco desequilibrado. No, vamos a llamarle de esa manera. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, una pregunta muy interesante aquí que hace Sandy, eh. Debo de, debo de, debo de dársela. Los artistas de hoy saben más de negocio que lo de antes. Y él lo dice por la gran cantidad de dinero que hoy día ganan. Entonces yo. Mira, yo diría. Quiero oír tu opinión, Víctor. Para mí, en este momento, lo que tienen más herramientas que los artistas de antes. Claro. A mí me parece que ahí está, ahí está el, 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 el key de, 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 de esta pregunta. Sí, el, el key de la pregunta es básicamente la monetización, que es diferente ahora que antes. Y, claro. Estos artistas del pasado tienen una, tiene, nacieron en un mundo totalmente. totalmente análogo. Y este mundo digital le ha dado muchas ventajas desde el punto de vista económico. De acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, pero lo que ocurría antes era que las empresas, las disqueras, eran las que hacían dinero. Sí. Y los artistas tenían que aceptar lo que la disquera le ofreciera, que eran migajas. Hoy en día, como dijo Víctor, que hay tantas herramientas disponibles, un artista dice, pero ven, ¿a qué poco yo tengo que firmar con una disquera? Yo voy a hacer mi propia disquera. Exactamente. Y se están ganando ellos todo el dinero o cuando van a firmar con una disquera le dicen, tú tienes que pagarme lo que yo me merezco, lo que yo valgo. Pero mira, es tan cual lo que decimos. Vamos a poner el ejemplo más claro del mundo. El artista Sai, que pegó Gandalf Style. Ese artista pegó esa canción en YouTube, rompió todos los récords. Él no ha obtenido un sencillo ni parecido a ese luego de esto. Y él tiene un netball de 50, 60 millones de dólares para vivir el resto de su vida con una sola canción. Eso tú no lo podías hacer antes. No. Y uniéndolo al comentario de José Luis también, el hecho de tú en aquel tiempo hacer un sello discográfico independiente y tú lanzaste como artista independiente, era en cierto modo todo suicidio. Claro. A nivel musical porque tú no tenías el apoyo y la distribución que tenían precisamente esas grandes distribuidoras que eran los gigantes y los que dominaban el mercado en ese momento, que se hablaba siempre claro. Y ahí vamos con las ventas de los discos, que era lo que primaba en aquel momento, la venta del disco, la venta del sencillo y demás. Pero hoy en día estamos ya en un mundo de puro streaming, donde vivimos precisamente otra realidad, y donde los artistas reciben más con las presentaciones y los conciertos. Y ahora que también con el tema, incluso con ese tema espinoso que está sufriendo ahora mismo nuestra música típica, con esa batalla de los hijos de... De Tatico Enrique. De Tatico Enrique, batallando con todas las bandas, bueno, los royalties. Pero eso es algo que precisamente existe ahora mismo en esta realidad. Sí, pero son muy tontos ellos. Lo primero es que ninguna ley prohíbe que una persona cante una canción de otra persona. Ni siquiera que la grabe. Nadie prohíbe eso. Lo que la ley establece, es que tú, en los créditos, tú digas que esa canción es de esa persona. Que tú digas, esta canción le escribió fulano de tal, la música le escribió fulano de tal, y que los créditos estén bien claros para que los royalties le lleguen a la persona correcta. Pero nadie puede prohibir que yo, José Luis Ravelo, agarre y grabe un disco de José Luis Perales. Nadie me lo puede prohibir. Es que la industria cambió mucho. Antes tú tenías que pedir permiso para eso. Hoy no. Hoy tú graba esa canción y cuando en los créditos de la canción, cuando tú lo subes a cualquier plataforma, tú dices, esa canción es de José Luis Perales. Y a él le van a llegar su royalties derechito. Tranquilo. Y él no puede prohibir que yo grabe esa canción. Por eso que a veces la gente dice que como fulano, fulano no debe gustarle que Omega haya grabado una canción de él, pero que no puede prohibirle a Omega que la grabe. Entonces la familia, la familia de Tático Enrique está utilizando una estrategia equivocada porque fíjate que de tanto hostigar a los diferentes intérpretes de música típica, ellos se reunieron todos y tomaron una decisión. No vamos a cantar la música de él. ¿Ya? Dentro de dos o tres años nadie va a recordar a Tático Enrique. No. Bueno. Bueno, incluso yo estuve viendo una entrevista que le realizó el cocodrilo. Ey, ey. Nelson Javier, el cocodrilo. El cocodrilo. Ey, cuidado. El coco. Ey, de los dos. Él hizo una entrevista a Francisco Ulloa, donde Francisco Ulloa, uno de los más longevos artistas de música típica, de música y de merengue típico de nuestro país, estuvo hablando también que él presentó unos documentos donde él le escribió unos temas incluso en aquel tiempo a Tático Enrique, que son de su autoría y sin embargo, la familia de Tático Enrique, en esta nueva demanda que ha hecho y este nuevo lío, ¿no? Pues ha puesto esas posiciones que ya habían acordado con Francisco lo que eran de él, autoría de él, y están dentro de las que ellos están reclamando que no toquen. Oye eso. Y entonces el merengue de, de, de Fernando Villalona a Tático Enrique, entonces ya, ya Fernando no va a poder pensar en Tático Enrique, como dice el merengue. Yo pensaré en Tático Enrique. Bueno, sí. Bueno, no porque es otra cosa. Es un homenaje, ¿no? Es otra cosa. Es un homenaje. Es un homenaje. Así que gracias, Víctor, por todas estas informaciones. O pero claro que sí, claro que sí, además. Miren, ay, déjame, ya por último, para los que viven aquí, oyentes, que yo sé que no se escuchan aquí en Charlotte y cercanías de Carolina del Norte, mañana estaré en el restaurante Punta Cana junto con Pablo Martínez. ¡Ey! ¡Ey, la muralla! Con una noche bailable mañana a partir de las nueve de la noche aquí en Charlotte, en Punta Cana, restaurante en la South Boulevard, así que lo que quieran hacer presencia, mañana estaremos disfrutando allá en la noche. ¿No sentiste el reminión por allá, Víctor? ¿No se sintió para allá abajo? Por aquí no. Por aquí hoy lo que tenemos es un día de puro verano. Hasta calor está haciendo. ¿Cómo? ¡Dios mío! Bueno, gracias, Víctor. Gracias. Éxitos por allá con esa actividad. Un abrazo al gran Pablo Martínez. Y gracias por todas tus informaciones. Vámonos a un break comercial y cuando regresemos, venimos con más contenido en este almuerzo de negocio. No se muevan. ¡Gracias!